El joven nicaragüense llegó hace dos años a Estados Unidos, pero un cáncer de colon acabó con su vida. Hoy va de regreso a su país pero lastimosamente no es como la familia lo espera. El joven fue identificado como Edwin Dávila de 29 años de edad, quien era originario de Masaya, Nicaragua. Según versiones el joven y otro su amigo, decidieron emprender el viaje así a los Estados Unidos, para poder cumplir sus metas y sueños como todos lo anhelan. Pero lastimosamente hace como seis meses atrás el joven empezó a enfermarse de un sangrado y fue llevado al hospital, donde los doctores determinaron que era cáncer de colon terminal, donde lastimosamente ya no se podía hacer nada. De inmediato informaron a su familia Haya en Nicaragua que ya no se podía hacer nada por el joven. Y lastimosamente hoy perdió la lucha contra esa enfermedad. Hoy su amigo, con quien viajaron hace dos años a ese país, busca ayuda para repatriar el cuerpo de su amigo a su país de Nicaragua, para que su familia puedan darle cristiana sepultura al joven. Que Dios consuele a la familia del joven. Descanse en paz. Amén y Amén.